. Esta cita de Will Smith con la robot Sofía es demasiado genial. Will Smith se ha pasado los últimos meses demostrando que puede estar a la orden del día como la estrella del cine más millenial de todas. Primero, con una cuenta de Instagram. Y después, con un canal de YouTube que presentó oficialmente la semana pasada en el programa de Kimmy Fallon. Este jueves, el actor se ha pasado directamente a la viralidad publicando un video de una cita con la famosa robot Sofía. Uno de los robots humanoides más avanzados en la actualidad y que es capaz de interactuar con personas y reaccionar a sus palabras y emociones en tiempo real a través de inteligencia artificial de primer nivel. . Aunque pese a lo vanguardista del contexto, la cita de Smith con Sofía es todo lo extraña y hilarante que uno podría esperar. . Acabo de conocer a Sofía de robot. . No le estaba gustando. Imagino que por mi historial con los robots. . Ha escrito Smith en su Instagram este jueves en clara referencia a su papel protagonista en la superproducción Yo, Robot, en la que su personaje investigaba un supuesto asesinato a manos de un androide. . En el video que Smith ha subido a YouTube, ambos interaccionan durante varios minutos. . Las respuestas de Sofía tardan en llegar, pero es ciertamente divertido verla, por un lado, rechazar la opción de escuchar un chiste de Smith al son de, contar bromas es un comportamiento humano irracional. . . Y por otro, decir que prefiere la música electrónica por encima del heavy metal o de las canciones que en su día grabara el propio Smith, he escuchado tus canciones. . No son para mí. . . Aunque sin duda las mejores recompensas llegan de la mano de las reacciones faciales de Sofía a cada broma que Smith intenta colar en el video. . Sus medias sonrisas van desde lo perturbador a lo adorable. . La conclusión es que Smith tenía que haber sacado el vino mucho antes. .